Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Quisiera pedirte de favor Que tú me dieras a beber Baúl, te lo recuerdo Dame pronto bebida Que me quiero emborrachar Y olvidarme de las penas Con esta copa de licor Baúl, te lo recuerdo Dame pronto bebida Que me quiero emborrachar Y olvidarme de las penas Con esta copa de licor Baúl, te lo recuerdo Quisiera que esta copa No se terminara nunca Para yo seguir bebiendo Hasta terminar con él Baúl, te lo recuerdo Sígame sirviendo trago Que el licor es mi consuelo Para olvidar las penas Que me ha causado esta...